Muy buenas a todos, estamos en el tercer día del reto y vamos a tocar una gira mítica irlandesa que se llama Vanish Miss Forte. Así que, ¡allá vamos! Vanish Miss Forte Vanish Miss Forte Nos vemos mañana en el día número 4. ¡Hop! Vanish Miss Forte Vanish Miss Forte